Hola a todos aventureros, soy Basurilla394 y hoy comenzamos un nuevo Let's Play al canal. Hoy os traigo una nueva serie que tenía muchísimas, muchísimas ganas de jugar, un juego de la Nintendo DS. Como estáis viendo en el título, hoy comenzamos Another Code Memories Rettles. Este es un juego que la verdad es que llevaba muchísimo tiempo queriendo jugar, y es que hace unos cuantos meses, un suscriptor, Last Novel, me recomendó que jugase a este juego. Me dijo que, basándose en los juegos que subía al canal, seguramente que este juego de la Nintendo DS me iba a gustar mucho, y que me lo recomendaba. Así que me lo apunté, y lo estuve dejando porque la verdad es que tenía muy poco tiempo para jugar videojuegos, y la verdad es que tenía más ganas de jugar a ciertos juegos que ya conocía y que sabía de qué iban. Y ahora que estoy de vacaciones, de verano, y que tengo bastante tiempo para jugar y para grabar, me dije, eh, ¿por qué no juego este juego que me ha recomendado un suscriptor? Ya que me hace muchísima ilusión de que me recomendéis juegos, pues qué más, que encima de que me lo recomendéis, pues yo lo juegue, ¿no? Y vosotros hacéis un esfuerzo en recomendarme algo, y pues yo tendría que hacer el esfuerzo de jugarlo, y deciros a ver qué me ha parecido. Así que vamos a darle porque tengo muchísimas ganas de jugarlo, no sé muy bien de qué va, porque como me lo habéis recomendado, pues la verdad te he dicho, mira, me lo recomendáis a tope. No sé de qué va, pero yo confío en vuestro criterio, confío en tu criterio, las nobel, y no he mirado de qué va. Lo que sí sé es que es un juego estilo puzzle, que tendremos que ir resolviendo ciertas cosillas para poder avanzar en los juegos, tipo, pues yo qué sé, tipo no Layton, porque es como que tienes que encontrar objetos, y esos objetos, pues tal vez combinarlos y hacer cositas, tipo juegos como... Hay un juego que se me viene a la cabeza, pero es que no quiero deciros qué juego es, porque ese juego lo vais a ver en el canal dentro de poco como juego sorpresa, entonces si lo digo, pues ya dejaría de ser sorpresa. Pero sí, estilo puzzles. Así que vamos a darle, porque quiero enterarme de la historia, sinceramente. Como no sé de qué va... 1948, isla de Broad Edward. Lo que sí que he visto es imágenes de lo que es el juego. ¡Papá! ¿Por qué? Vale. ¡Hostia, empieza fuerte! Disparan o mata, mejor dicho, al padre, ¿no? 1994, afueras de Seattle. Han matado al padre. ¡Te pisas, Lee! ¡Escóndete! ¿Eh? ¿Mamá? Vale, o sea, mataron a su padre y posteriormente a su madre. 2005, isla de Broad Edward. Está acabado. Por fin. Es una Nintendo DS, parece. Retard. Another Cow. Las dos memorias. ¡Hostia, cómo empieza! ¿Cómo empieza, eh? Obviamente, empezar. Empezamos con tres asesinatos. En la mañana del día antes de cumplir 14 años, me sentía fatal. Esa mañana me dirigí hacia la isla de Broad Edward, en un parque, en una pequeña embarcación. Las aguas estaban calmadas, pero dentro de mi corazón se había desatado una tempestad. de sentimientos encontrados. Era la primera vez que experimentaba esa sensación. Pero era algo lógico. Es que mi padre estaba vivo. Vale, o sea, su padre está vivo. Espera, iniciando. Comienza la identificación. O sea, hemos visto, ¿no? Esa primera parte era como que mataban a su padre, posteriormente, tal vez, a su madre y luego a un tal Richard. Y al parecer, no han matado a su padre. Bueno, a ver, sinceramente, quiero decir, si me metes en el principio matando al padre y después de dos minutos me dices que el padre está vivo, el plot twist un poco te lo has cargado, ¿no? Estaría más guay que me lo dijese al final en plan, no, no estoy muerto, estoy vivo, ¿sabes? Pero bueno, tú sabrás, confío en el juego. Toca, vale, con el dedo índice. Ahí tienes mi dedo índice, conocido como ratón porque estoy jugando en emulador. Comprobando identidad. Y ahora sale Windows. Identidad comprobada. Porque como es el ratón, sabéis, pues Windows. Usuario Ashley Mizuki Robbins. Fecha de nacimiento 15 del 7, o sea, de julio de 1991. Desbloqueado final. Mostrando mensaje. Mi querida Ashley. Me gustaría pensar, pasar contigo tu 14 cumpleaños. Te espero en la isla Blood, Edward. Tu padre. Richard. O sea, su padre es Richard. Iniciando Dual Another System. Papá. Ashley. A ver, empieza a curiosete el juego, empieza a curiosete. No os voy a mentir, y empieza para mí un poco... No sé. ¿Ya se ve la isla? Quiero decir, que empiece diciendo como que el padre está muerto y de repente a los dos minutos de juego ya te diga que no, no está muerto. Es como un poco, ¿sabes? Pero bueno. Hombre, que puede ser una trampa, ¿sabes? Así es, jovencita. Esta es la isla. ¿Qué estabas buscando? No sé qué motivo os llevarán a visitarla, pero el caso es que ahora se trata de una isla desierta a la que nadie se acerca. Justo antes de cumplir 14 años tiene una Nintendo DS, tío. Recibí un paquete sin remitente que contenía un pequeño aparato electrónico acompañado de una carta de mi padre que supuestamente había muerto. Me corta, sabéis, que se me cortan los diálogos no me gusta nada. Cuando yo tenía 13 años seguí las indicaciones de la carta. Me dirigí a la isla de Blot Edward para encontrarme con él. Además, yo no puedo pasar los diálogos, se van pasando poco a poco ellos solos. Y me corta que, joder, tío, que medio de es y luego ya sale otro, pero bueno. Capítulo 1, fantasmas del pasado. El juego consta de 5 capítulos, eso sí que lo he mirado, o sea, no he mirado de qué va la trama y tal, pero sí que he mirado cuánto dura el juego pues para saber cuántos episodios más o menos pues durará. Y el juego dura 5 capítulos y no más de 7 horas. O sea, es un juego cortito. De hecho, por eso lo estoy grabando ahora en verano porque tengo tiempo y encima es corto así que puedo acabarlo en una semanita. De hecho, a ver si me lo acabo. Vale, ah, mira, nos movemos así y puedo examinarla. ¿Estabas aquí, Jessica? ¿Ya te has despertado, Ashley? Sí, me había quedado dormida sin darme cuenta. ¿Y cómo te encuentras ahora? Ashley, no me digas que has vuelto a tener ese sueño. Sí. Será mejor que no le des más vueltas. Nadie recuerda con claridad lo sucedido cuando eras tan pequeña. No tiene sentido que intentes recordarla a la fuerza. Jessica es la hermana menor de mi padre, la única que tiene. Vale, o sea, es mi tía. Esta es profesora de química. Esta profesora de química ha cuidado de mí hasta ahora. Siempre tan amable, siempre tan atenta. Pero... ¿Por qué tuviste que hacerme esto, Jessica? ¿Por qué no me dijiste nunca que mi padre seguía vivo? Ella lo sabe. Ashley, dime. Dentro de poco llegaremos a la isla Blood, Edward. Ya se divisa en el horizonte. ¿Puedo poner más rápido los textos? Por favor, es que están muy lentos. Aquí está tu padre, Ashley, esperándote. Papá. ¿Por qué no me habías dicho que mi padre estaba vivo? ¿Por qué me has estado mintiendo hasta ahora? Es que le había hecho una promesa a tu padre. ¿Una promesa? Eso fue hace 11 años. Richard Robbins, mi hermano mayor y único familiar, vino a verme un día de repente. Llevaba en brazos a su pequeña hija de tres años. No había visto a Richard en un tiempo y parecía muy cansado. Con un tono atormentado, me dijo lo siguiente. No me preguntes las razones. Algún día, sin falta, vendré a buscarla. Hasta entonces, te pido que cuides de ella y le digas que estoy muerto. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso mi padre? No lo sé. Pero está claro que algo extraño está ocurriendo. Eso es lo único que alcancé a entender. Por eso yo creía a Richard y me quedé contigo sin hacer más preguntas. Y así continúe guardando esa promesa durante 11 años. Lo siento, Ashley, siento no haberte podido contarte lo de tu padre durante tanto tiempo. Vale, esto me recuerda también, aparte de ese juego que os he comentado que no os voy a decir cuál es, me recuerda también bastante a los Fairy Rides y Hathornis. Porque tiene pinta de que vamos a tener que ir descubriendo objetos y tal para recuperar pistas y luego también podemos hablar con las personas y podemos hablar diferentes cosas y nos dirán diferentes pistas. ¿Qué tipo de persona era mi padre? Tu padre era un científico brillante. ¿Un científico? Ese aparato que traes contigo seguro que lo diseñó la Nintendo DS, quieres decir. Además es la Nintendo DS vieja, porque luego está la Light. Yo de pequeña tuve la DS Light y luego está la DSi. ¿Qué tipo de investigación hacía? Hacía investigaciones sobre la memoria. Es que me encanta que Nintendo, si te das cuenta, no es algo nuevo que haya sacado siempre versiones. Cada consola tiene un montón de versiones. La DS está, la DS normal, luego estaba la DS Lite, la DSi, luego vino la 3DS, la 3DS XL, la 2DS, la 2DS XL, luego la DSi XL, o sea que cada consola tiene 10 millones de variantes. A ver, hostia. Luego, la Switch, raro es que todavía solo esté la Switch y la Switch está óleo. Raro que solo haya dos versiones. Bueno, también está la Switch Lite, es verdad. Hacía investigaciones sobre la memoria. ¿Sobre la memoria? Trabaja en el laboratorio junto a otros especialistas. Allí conocí a una hermosa científica japonesa. Se llamaba Sayoko y no era otra persona que tu madre. Ajá, o sea que mi madre es japonesa. Tengo ojos así como tal, ¿sabéis? En la cubierta de este aparato que me envió mi padre hay una placa que pone TAS. ¿TAS? ¿Qué querrá decir eso? Aquí hay un icono en forma de cámara. ¿De verdad? ¡Toma! Ahora he aprendido el dispensador. ¿Eh? A ver, a ver. Es que es una DS tal cual, ¿eh? Para recuperar los datos guardados hay que... Ashley... Sí, parece que ha tomado una foto. Hay algo que debes saber acerca de ese aparato. ¿Qué? Por lo visto solamente tú puedes utilizarlo. ¿Y eso por qué? El DAS lleva a registrar tus huellas dactilares. ¿Mis huellas dactilares? En efecto, se trata de un sistema de reconocimiento biométrico. ¿Qué? Biométrico, o sea, identificación de rasgos físicos característicos que se contrastan con los datos almacenados en el sistema. Este aparato cuenta con un dispositivo de este tipo y por eso nadie más que tú puede hacerlo funcionar. Nadie más que yo. Así es, Ashley. Sin duda hay algo que Rita solo quería comunicarte a ti y por eso motivo te ha enviado el aparato. Pero si su padre realmente fingió su muerte ¿por qué tiene visiones de de él siendo disparado? Si no fue disparado realmente. Igual le dispararon pero no le mataron. Entonces, como estaba en peligro dio su hija a su hermana para que la cuidase para que no estuviese en peligro y así él poder escapar y poder ponerse a salvo. Y una vez que estuviese a salvo por ejemplo yo creo que ahora ya puede contactar con ella puede ser pero ¿por qué contactar con ella de esta manera y no llamando a la casa y diciéndole ¡Eh! ¡Hola! Soy tu madre estoy vivo ¿sabes? Jessica contame algo sobre mi madre La verdad es que no sé mucho sobre ella Sayoko era una emisoradora de primera constante y tenaz pero lo que más desagaba era sus preciosos ojos negros Ashley tú has heredado los ojos de tu madre ¡Ya basta! Sabes perfectamente que no es eso lo que quiero escuchar Ashley Te lo pido por favor Jessica dime la verdad Sea lo que sea yo ya no no voy a sorprenderme tampoco voy a enfadarme solo quiero saber algo más sobre mi madre Ashley Siempre pensé que ella también había muerto pero ¿no seguirá viva en realidad? ¿No estaba también ella reunida con mi padre en esta isla? ¡Dímelo Jessica! Eso debes preguntárselo a tu padre Cuando te encuentres con él te comprenderá como luego comprenderás todo Jessica Y no tengo nada más que preguntar ¡Eh! ¡Ya hemos llegado! El barco en el que viajábamos quedó atracado en el muelle ¿Dónde está papá? Aquí no hay nadie ¿Qué es esto? Si no viene nadie a buscarnos ¿Qué vamos a hacer? Voy a zarmar esta isla antes de que se ponga el sol No pienso pasar la noche aquí ni por todo el oro del mundo ¿Por qué no está mi padre aquí? ¡Qué extraño! Richard debería estar esperándonos aquí Ashley vayamos a echar un visazo ¿Por qué se corta aquí y no continúa por aquí? No pienso ir Ashley Aquí Vale Uy perdón He pasado el diálogo y no es lo que venía Después de decirme que vengas hasta esta isla luego resulta que no se toma la molestia de venir a reunirse a reunirme o a recibirme ponía mejor Está bien Ashley Tú quédate aquí Yo iré a buscar a Richard No me alejaré mucho así que volveré enseguida Jessica Vale Mira Claro y conforme nos movemos va cambiando el paisaje que vemos ¿A dónde crees que vas? Te han dicho que esperes aquí Vale chico Muy bien Mira tenemos aquí la DS Para guardar los datos Ahí está para guardar Eh ¿Qué es esto? Vale Pues si a caso Esto puedo pasarlo a la pantalla de arriba ¿No? Ah no Eh Pues si a caso no voy a tocar nada de esto tío porque si no sé lo que es ¿Sabes? Ah Es una foto tal vez La foto que hemos hecho Y la cartera esta no puedo usarla vale Eh ¿Puedo? No Pues hablamos Eh ¿Qué pasa jovencita? Te veo que estás de mal humor Tampoco es eso Esa mujer que viene contigo es tu madre Te equivocas Entonces ¿Es tu madrastra? Tampoco Es mi tía Jessica la hermana de mi padre Jessica ha estado cuidando de mí hasta ahora Cuando era pequeña mi padre me confió a ella y por eso Oye Si te cuesta hablar de esto tampoco hace falta que Mira jovencita Yo no sé lo que tendrás con esa mujer Pero no negarás que en su cara se adivina la triste Que en su cara se adivina la tristeza Pues yo no creo que le pase nada Seguro entonces la esperaremos un rato En el fondo me preocupa Jessica Y papá ¿Se puede saber por qué no ha venido a buscarnos? Porque igual ¿Le ha pasado algo? Lo mismo que le pasará a Jessica Jovencita ¿Eh? ¿Qué te parece si charlamos si me charlamos para matar el tiempo? Bueno ¿Podría hablarme de ti de esta isla? Bueno si tienes ganas de escucharme Pues claro A ver háblame de ti primero ¿Desde cuándo eres capitán de barcos? Uy Desde antes de que tú nacieras Entonces eso es mucho mucho tiempo Bueno sí Y ya que te conviertes en capitán cuando era ¿Ya querías convertirte en capitán cuando eras pequeño? Tal vez ¿Y no habías pensado en que quisieras ser otra cosa de mayor? A lo mejor pero ya ha pasado tanto tiempo que lo he olvidado Es que toda la gente olvida el pasado cuando se hace mayor Es posible Hombre Es que es que conforme avanzas vas olvidando porque al final pues imagínate si yo tengo ahora estoy pensando cuántos años tengo hostia tengo 21 para 22 dentro de poco pues tengo que almacenar 22 años de recuerdos cosa que es imposible así que vas olvidando poco a poco las cosas que están mucho más alejadas para recordar lo más cercano No me vienes así son cosas que quería olvidar y las he olvidado Ah, vale ¿Y qué pasa con lo de no... ¿Y qué pasa con lo que no que se olvide? Para eso solo basta con tener siempre presentes los recuerdos Ya veo ¿Y esta isla ¿Vinemos mucho por aquí? No, esta es la segunda vez No hay muchos curiosos que deseen acercarse por aquí Solo he venido antes una vez porque me lo pidió un hombre alto con el pelo rubio ¿Eh? ¿Un hombre alto con el pelo rubio? ¿Cuándo fue eso? ¿Cómo se llamaba ese hombre? ¿Te interesa saberlo? Sí Podría ser que fuera mi padre ¿Tu padre? Sí, por eso Lo siento mucho jovencita pero ya no yo no me dedico a contar los secretos de los clientes así que no tengo nada que decirte O sea que la otra persona que ha traído aquí ha sido nuestro padre o sea que efectivamente está en la isla Esta isla parece desierta Ah, sí Pero antes vivía alguien porque esta es ahora ¿Por qué ahora es una isla desierta? ¿De verdad quieres saberlo? Sí, ya puestos Es una historia que me contó mi difunto padre Al parecer en el pasado vivía en esta isla una familia diré nada pero el señor que la caía de la casa cayó enfermo y comenzó a la desgracia ¿La desgracia? Los miembros de la familia fueron muriendo uno detrás de otro ¿Qué fueron muriendo? ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Quién lo sabe? ¿Ocurrió algún accidente? Quizás ¿Puedo preguntarte algo? ¿Cuántos años tienes? Yo 13 pero mañana cumplo 14 Eh, pues te haré un consejo todavía eres demasiado joven como para preocuparte de por qué se muere la gente Pues bien los miembros de la familia que se seguían vivos eh, se marcharon de aquí dejando la isla desierta la isla de Blood Edward eh, se se que desde entonces se llama así por eso está manchada con la sangre de los Edward Vaya Por cierto ¿Qué hace tu padre en esta isla? Hostia o sea que hay una historia bastante macabra detrás de de la isla ¿No? Al parecer vivía una familia eh, los Edward y cuando murieron miembros de esta familia pues los sobrevivientes consiguieron salir y por eso se llama Blood Edward Hostia nombre bastante siniestro para la isla sinceramente ¿Qué hace mi padre en esta isla? La verdad es que no lo sé Pues sí que ¿Qué tipo de persona es? ¿A qué se dedica? Es un científico ¿Un científico? Ya veo que no somos del mismo gremio Supongo que debe de ser una persona muy inteligente Eh, bueno, sí Por cierto tú también tienes pinta de ser bastante inteligente ¿De verdad? Por eso debes de andarte con cuidado ¿Con cuidado de qué? De que no convertirte en un adulto que lo piensa todo con la cabeza Si tú lo dices Vale, no tenemos nada más que preguntarle Por cierto si quiere tarda tu tía Es verdad Voy a tener un vistazo Déjame ir con Eh, déjame ir a mí ¿Seguro que quieres ir tú? Sí Seguro que Jessica se ha encontrado con mi padre Y estarán hablando de alguna parte Voy a comprobarlo De acuerdo, está bien Toma, llévate esto contigo Un caramelo del capitán Eh Niños Si alguien te regala caramelos no vayáis con ellos Pero no digas a tu tía que te los he dado Vale Ve con cuidado Eh, no te preocupes De momento el que más mal rollo me da es usted eh, capitán que me ha dado caramelos Eh, no veo Jessica por ninguna parte ¿Dónde se habrá metido? Mira a mí que Jessica se ha perdido Por cierto ¿Qué tengo aquí? La lupa Hay un gran árbol con ramas frondosas Ajá Sí, me está recordando totalmente Me recuerda totalmente a Fenyright Ace Hattorni Que tienes la opción de examinar el entorno para encontrar pistas y o objetos Por aquí Oh, qué bonito tío Vale Eh Ah, este es un puente que lleva que lleva a la isla Me pregunto si Jessica lo habrá cruzado y estará al otro lado Jessica Dijiste que volverías enseguida ¿Te habrá encontrado con papá? No creo Ah Ah Se ha oído un grito al otro lado Ah Esa era la voz de Jessica ¿Qué le ha ocurrido? ¿Eh? Oh, oh No podemos pasar Ha tardado por eso porque algo le pasaba Ahí va El puente de la baliza se ha levantado Jessica Tengo que darme prisa y llegar al otro lado como sea Vale Pues examinamos esto de aquí Aquí hay una máquina oxidada En la parte frontal hay una disquera un disco con una manivela Vale pero no puedo Pero no tiene nada escrito Vale Tal vez necesito una manivela El puente está levantado ¿Le habrá ocurrido algo? Jessica Tengo que ir al otro lado y deprisa Vale Necesito la manivela Pero no veo nada aquí No veo por aquí ninguna manivela Eh ¿Puedo hablar con este señor? ¿Pasa algo? He oído a Jessica al gritar en el otro lado del puente elevadizo ¿Qué me dices? Pero el puente está levantado y no puedo pasar al otro lado ¿Qué se supone que tendría que hacer? ¿No has visto ningún mecanismo cerca del puente? Una manivela o algo similar si la mueves el puente bajará Entendido Vale pues sí que he visto la manivela pero no no me ha dejado bajarla Igual es porque tenía que hablar primero con él Eh Aquí Eh No, no la manivela Oxidada En la parte frontal hay una de izquierda con una de la manivela Efectivamente Y ahí Esta manivela Es posible que Ahí está Vale Y Que ¿Qué pasa? Que no No me deja ¿Eh? ¿Eh? No me deja Igual es porque está oxidada y necesito hacer algo Es posible que Vale Pero ¿Cómo la muevo? ¿Cómo la muevo? Vale Ya está Se mueve bastante mal Buah Voy a tardar la vida Pero bueno ya lo he pillado Ah Ya está Ya está Bueno ¿Cuántas vueltas voy a tener que dar? Bueno Vale Ya está Bien 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 El puente ha bajado Ahora tendré que atravesarlo Pues nada pa ya que vamos Uh ¿Qué? ¿No puedo examinar esta zona? No Esta zona no me deja examinarla Aunque la lápiza como que sale ahí Jessica ¿Dónde está Jessica? Jessica Jessica ¿Y ahora qué? No hemos venido a esta isla para que pasa para que pasara esto ¿Dónde estás? Uh Un pajarito Mira Esta zona sí que la puedo Eh Una lápida En el camino hay una lápida Es la lápida y hay algo escrito Bosque de la familia Edward ¿La familia Edward? ¿Dónde he escuchado ese nombre? Ahora caigo Es la familia rica que vivió en esta isla según me contó el capitán Vale no no me dice nada más vale Uh Efectivamente la familia que que murió Vale Mira por aquí tenemos la casa La puerta está cerrada con llave Vale O sea no puedo hacer nada Hay una palanca metálica ¿Y qué es esto? En la palanca hay botones A lo mejor pulsándolos Vale ¿Cómo? Los botones no se pueden pulsar ¿Y eso por qué? Ah Falta un engranaje para poder mover la llave Vale Tenemos aquí esto Es un cruce aquí en el camino Es un letrero roto Así que aquí hay un letrero Vale Pero me faltan las piezas Bajo los restos del letrero roto hay unos pedazos de madera ¿Qué habrá escrito en este letrero? Vale Y aquí tenemos el puzzle Vale Mira A ver Obviamente abajo tiene que poner mansion Tiene toda la pinta de que abajo tiene que poner mansion Así que esto será Ahí está Edward mansion tiene pinta de que va a poner Esto No Aquí no es No Esto es para el otro lado Esto es para acá O no Ahí Así sí Luego esto es aquí Vale Ahí está De Edward mansion para allá Y esto Aquí Perfecto Ya está Ahora se puede leer lo que está escrito ¿Y qué es lo que pone? Mansión Edward ¿Mansión Edward? O sea que yendo a la izquierda hay una mansión Ese símbolo de la derecha del letrero también es un misterio Vale O sea Se supone que la mansión Edward es esto Pero no puedo acceder a ella todavía Porque necesito como una manivela o algo así para eso Así que por aquí será Uh Unas ruinas parecen Ah El camino está bloqueado con una piedra enorme ¿Qué voy a hacer? Por aquí puedo ir Pero vamos a examinar bien esta zona Enormes rocas cierran el paso Hay una entrada de ladrillo La vegetación crece exuberante Nada se vuelve entre la maleza Vale entonces por aquí Ah De repente se ha vuelto todo muy tranquilo Jessica ¿Dónde estás? Este lugar es tan silencioso que es casi da miedo Venimos de aquí ¿No? Ah Ah no Esto de ahí son tumbas Entonces Esto es un cementerio Tenemos ¿Qué pone ahí? Henry Edward 1910 1948 Una vieja a la vida funeraria O sea se murió con 38 años ¿De quién será esta tumba? Henry Edward Ahí está Henry Edward Así que esta es la tumba de la familia Edward Y luego está Thomas Edward 1912 1948 Es decir que murió con 36 años Dos menos que Henry Se le ha pidado un nombre escrito Ah Thomas ¿Y qué he dicho yo? ¿Qué he leído yo? Thomas Edward Entonces la historia del capitán era cierta Vale Y por aquí no veo nada más Eh ¿Qué es esto? El suelo es oscuro y húmedo Pero hay algo escrito ¿No? ¿O soy yo? Hay como algo escrito Eh Mira 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 Una piedra bloquea el camino Esa piedra podrías quitarla tú ¿No? Una numelosa Esta piedra debe ser muy pesada Pero si consigo moverla podría atravesar el cementerio Vale Pero puedes moverla Eh Joder Voy a tardar la vida No sé si la estoy moviendo No sé si la estoy moviendo No Si moverla muevo Tía Por el hueco que te he dejado ya pasas Joder No te vale con ese hueco Tío Estoy tardando la vida en quitar la maldita piedra Tío ya por ese hueco pasamos de sobra No me fastidies Ahí está Ha costado Ha costado más que eso Pero bueno Bien Se ha movido Ahora podría atravesar el cementerio ¿Eh? ¿Ahora que me doy cuenta? Es la parte trasera de esta roca hay algo grabado Es una letra D ¿Qué significa eso? ¿Quién eres? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Eh? Se ha oído una voz ¿Quién estará ahí? ¿Quién está hablando? Soy yo Eh ¿Fantasma? Eh 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 ¿Dónde vas? No te vayas Escúchame Por favor Eh No quiero hablar con Eh 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 Y ahora que le digo del susto se me ha quedado Me he quedado muda ¿Por qué estoy delante de un ¿Cómo te llamas? Eh As 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 No Eso no As 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 Ayude Abre los ojos Ashley ¿Pa-Pa-Pa-Pa-T? Abre los ojos y mírame ¿Eh? ¿Puedes verme? Eh Sí Si Si puedo verte ¿De verdad? Eh Te veo perfectamente ¿Puedes verme? Qué ilusión Eh Jeje Veo El fantasma se está riendo Esto me da muy mala espina ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se alegra tanto? Porque puede ser visto, ¿no? Estoy muy contento He estado esperando tanto He estado esperando Que llegara alguien como tú Vemos fantasmas Por lo que parece Vale, pues vamos a dejar por aquí El episodio 1 de Anovercoat to Memories Obviamente para el próximo episodio continuaremos por aquí Hablando con este fantasma que al parecer Solo podemos verlo nosotros Nuestra protagonista ve fantasmas Interesante, sinceramente Primeros minutos del juego me han gustado mucho La verdad Creo que habéis acertado bastante con el género De juegos que me gustan Para recomendarme, quiero decir Me está gustando, obviamente Las mecánicas me parecen un poco raras A la hora de investigar Tal vez porque estoy, es que vengo de jugar El Fenyright Entonces como estoy acostumbrada A ese juego Pues tal vez este Ahora que son como un poco más viejunas Por lo que parece Pues se me hacen un poco más raras Pero bueno, obviamente Ya me acostumbraré Y de momento La historia pinta interesante Con la desaparición de nuestra tía Y nuestro padre Y este fantasma A último momento También que se nos ha parecido Pinta todo súper interesante Y nada más Pues continuaremos en el próximo episodio Continuando las aventuras y desventuras De nuestra querida Ashley A ver, conociendo un poco más Dónde estamos Quién es el fantasma Qué ha pasado en esta isla Y a ver si vamos Con nuestra tía Jessica Que a parecer se ha perdido Y no creo que esté Pasándolo bien La pobrecilla Así que lo he dicho Espero que os haya gustado mucho Este nuevo episodio Que le deis a like Que os suscribáis Que os deis a dar ayuda Para ganar que esca Y nos vemos en el próximo día Con un nuevo episodio Nada más Adiós